Bienvenidos a una nueva Lotus 49, ¿qué tal estáis? Y hoy me temo que viajamos a Francia, a un lugar bastante conocido, a Le Mans, y encima lo hacemos en Le Mans, sin chicanes. Y con este coche, el rebufo es exageradísimo, tener una recta de 59.000 kilómetros, digamos que va a ofrecer espectáculo. Adelante. Vamos, Bill, que no se va a ir. ¡No! Ha matado a Jorge, no. Fue que suelo tuyo. Venga. No, ¿por qué? Trae hardeas, Bill. No puede ser. No entiendo. Bill, estábamos con el rebufo, ¿qué ha hecho? Venga, tenemos el rebufo igualmente. Sí, sí, este coche es enorme. Una burrada, a nivel de rebufo. Pero, eso que lo tenemos está por ver. Joder. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Es que este coche ha matado a Jorge Cabo en 10. Había salido muy bien. Es que es una locura el rebufo en este coche. ¿Qué le pasa a Tissier? No, no corre, no quiere correr. Uy, 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 qué hago, qué hago, qué hago. Estaba esperando, imagino. Es como se va a abrir el coche. Fijaos en el de delante, cuando me mete un viaje a mí. Que levantaré y no me lo puedo creer. ¡Mira detrás, mira detrás! Casi se... Cuidado, cuidado la frenada esta, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Lo hemos parado todos. Ah, pero ahí tenía que haber sido más agresivo, joder. Porque ahora sí que... A ver si puede cortar, porque no se ha metido... Tissier no me ha metido 1.2 segundos, vamos. Y se va a poner primero ahora Tissier. No, no ha salido un poco. Claro, ahora si yo estuviera delante, pues eso. Pero ahora se me van a ir en esta zona. Si todo es normal, se me van a ir. Si todo es normal, adiós, muy buenas. Ya no hay rectas. Es terrible como va al coche. Muchas gracias, Ángel. Sin trajear de ar, ¿eh? Calma, sin trajear de ar. Uy, soldado. He hecho muy bien esto. He hecho muy bien. A ver si soy capaz de aguantarle ahora en el primer sector. Lo he hecho demasiado bien. No puedo fallar nada. Para el cotizier. ¡No! Una curva más. No la, no la líes. Pues hemos aguantado la zona revirada. No me lo esperaba, ¿eh? Hemos aguantado hasta bien. Hemos aguantado hasta bien. Cosa que no me lo esperaba. De verdad. Pero antes aquí, en la primera vuelta, esta curva que no parece nada. Tela. Vale, cuidado. No te despistes con los semáforos. Uno. Cartel uno. Cartel dos. Cuando me he ido a la derecha, he visto el piano, he empezado a temblar. Digo, ay Dios mío, ay Dios mío. A ver qué hago. No lo va a hacer, ¿no? Cartel dos. Cartel dos. Cartel dos. Cartel dos. Gracias por el zoom. No puedo mirarlo. Muchas gracias. No puedo mirarlo. Muchas gracias. Ahora sí. Su kit. Gracias, su kit. Gracias. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Calma, calma. Seguimos, seguimos en el grupo. Seguimos en el grupo. No pasa nada. No lo puedo creer. No se me quita. Dale, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Focus, 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 focus. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Se acabó. Se acabó o no? No me lo puedo creer, tío. Cuando no tenía motivos. No tenía, no tenía motivos. No tenía motivos para tirar. No tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad de apurar la curva. Vamos, venga. Vamos. Vamos, eh. No tenía, no tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad. Pero ninguna. Absolutamente ninguna necesidad. Cero. De apurar la curva. Le ha hecho como si no existiera. Y se han ido. Ahora sí que si los de delante han salido. Le empujo a Benjamin. Eh, Mundraff. Estamos aguantando los de delante porque yo estoy yendo a rebufo de Benjamin. Levanta, Benjamin. Me pasas tú ahora. Levanta, me pasas tú ahora. Levanta y me pasas tú ahora. Eso. Ih, pero tarde ya. Tiene que haber levantado un poco. Hay que hacer frenada mágica. A ver si los tres en la frenada se asustan un poco. No, no me quiere pasar. A ver si los tres... Tengo que apurar la frenada, pero calma, ¿eh? Apurarla hasta cierto punto. Apurarla hasta cierto punto. Vale, semáforo. Yo, es un poquito antes solo. Estoy yendo bien en la zona revirada. Calma. Estoy yendo bien en la zona revirada. Pero claro, era la clave. No, no, no ha salido bien. Ha salido bien. Soy más rápido que Benjamin. Espero que no me quiera pasar. ¡Guau, qué buena esto! ¡Vamos! ¡Venga, joder, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Venga, eh... Me tiene que dar mucha confianza ver que estoy yendo muy bien en la zona revirada o mejor de lo que esperaba. No sé si muy bien, pero mejor de lo que esperaba. No tengo que hacer locuras en la zona revirada como imaginaba que tenía que hacer para aguantar. Ahí, levantando como antes. Tengo que ver el primero abierto, ¿eh? Que sierva muy confiado, ¿eh? ¡Que mire, sin hacer locuras, joder! Sin hacer locuras, hostia. Menos mal que Benjamin no me ha pasado en Indianapolis. Si no... Ahora lo he hecho con tanto miedo. Lo he hecho con tanto miedo que lo he hecho fatal. Lo he hecho con tanto terror, eso, que mira lo que he perdido. Hace esto bien, por Dios, ¿eh? Hace esto bien. Venga, vamos, venga, joder, vamos. Tenemos ritmo, hostia. Vamos, tenemos ritmo, joder. Venga, vamos, vámonos. Hace una vuelta pensaba que estaba fuera. Recuperamos de milagro el grupo, lección más que aprendida. Me gusta el paralelo en el primer puesto ahora, en esta minicurva. Ahí ya se puede hacer bien, ¿eh? La primera vuelta no, pero ahora sí. Vale, hay que frenar. Cuidado, cuidado, el de atrás. Y si el primero, cuidado ahora, ¿eh? Vale, ahora veremos. Tissier primero, por primera vez. Ahora es cuando esto puede cambiar completamente. Y si Jon le defiende a Jim, que era el segundo, más fácil todavía para Tissier. Bueno, pues Tissier va a demostrar ahora ese segundo punto dos donde lo ha sacado. Porque hasta ahora está claro, lo estaba viendo. Vamos súper tranquilos, daba igual todo. Vamos a ver ahora. A Jim le hemos aguantado muy bien en las porches. A ver a Tissier, que parece que Jim tiene prisa, ¿eh? Madre mía. Pero no se está yendo, ¿eh? No se está yendo, Tissier, ¿eh? Ahora, Jim debería calmarse porque Jon está aguantando. Sí, sí, sí. No ha sido, no ha sido ni mucho menos nada, nada que digas, Dios mío, ¿cómo ha hecho eso? Dios mío. Pues en absoluto, ¿eh? En absoluto. Claro, ahora es intentar estar siempre delante porque lo que no quiero es verme sexto ahora, aunque estamos todos en el grupo. No me motivaría. No puede, totalmente. Sería un fracaso no llegar en el grupo de líder a la última vuelta. Sería un fracaso no llegar en esta zona donde estamos ahora. Bien, vuelve atrás, Jon, volando. Máforo y carteles, ¿eh? Máforo cartel, cartel. Me ayuda mucho a decir, se llama foro cartel, cartel, para estar concentrado y no liarla ahí porque como frenes un poco tarde, vamos. Se viene salseo final. Bienvenidos a la última vuelta. A ver qué ocurre ahora. ¡Uh! ¡Otra vez, joder! Facilidad tengo para encerrarme aquí, la madre que me parió. Semáforo, cartel uno, cartel dos. Cuida. Y OV ha pasado de primero a quinto. OV ha pasado de primero a quinto. 08 Tissier, ¿eh? Voy a hacer bien esta zona. Igual se saca todavía algo más ahora, pero es que es muy difícil. Casi imposible, vamos. Ojo, ¿eh? Lo va a meter, lo va a meter bien. O yo antes. Amagado de Tissier. Voy a frenar pronto. Alma. Bueno, hemos estado siempre aquí top 4 como peor. Pero claro, ahora a la recta ya. Ahora a la recta ya a ver qué pasa. Venga, primero hay que llegar a la recta. No hemos llegado, ¿eh? Así que cállate la boca. ¡Venga! Aparte bien, de eso no se nos lo da un de milagro. Jim, diría yo. Venga, se nos lo da un que es lo que no puedes hacer ahora, lo que está prohibidísimo. Vamos, vamos, vamos. Margo Jim. Como te hagas lo que no estás haciendo ahora, te mato. ¿Qué haces, Tissier? Cariño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tissier? Bueno, señores, señores, no me lo puedo creer, tenías lowdown, le he estado haciendo metad a la trazada, Tissier, ¿en serio? No te puedo creer, no puedes hacer eso en la puñetera vida. No me lo puedo creer, de verdad, es que no me lo puedo creer. Ya lo ha hecho. Es increíble, es acojonante, de verdad, acojonante. Acojonante, Tissier, acojonante. Esto no ha acabado, igualmente, esto no ha acabado. Pero, tengo que poner seguramente, ahora sexto. Clear on the left, two wires, the next car, the lead up, clear on the right. Car right. Still there. You're on the left, three wires, right side, two wires, go on the left, clear on the right. Tío, qué pena que seas tan rápido, seas tan malo al mismo tiempo, Tissier, tío. Qué pena, joder. Qué pena, tío. Qué pena que seas tan rápido, tan malo al mismo tiempo. Pues nada, primer abandono por accidente, en la Lotus 49, desde hace año y medio. Provocas el corte, por culpa del slot, aunque haces en mitad de la trazada, y después haces esto. Pues es una pena, es una pena, pero así es la vida. Igualmente fue una carrera muy divertida, aunque en ese momento, evidentemente, no quiere saber nada, pero bueno, oye, que al menos me dio para vídeo, y espero que os lo hayáis pasado también, como yo corriendo, hasta esta fatídica curva, este fatídico accidente, en la última vuelta, Lotus 49 Elements. Venga, si os ha gustado, un me gusta, comentarios, nos vemos, adiós, bye bye.